¿Qué es el alimento de la carne de cerno? ¿Qué es el alimento de la carne de cerno? Los padres complementaban esa carne con verduras, con alimentos hechos más naturales, como dice el nutriólogo, en cuestión de consumo. Era de la milpa al mercado y del mercado a tu casa y era breve la estancia del cultivo al consumo y eso mantenía los nutrientes de esas frutas y verduras más frescas y nos ayudaba. Aunque teníamos esa cultura del consumo del puerco, de otras carnes, no había esa industrialización del consumo de la comida. La verdad es que hoy muy pocos productos naturales son los que tenemos, que llegan a nuestra mesa y han tenido esa industrialización, lo cual es, sin ser experto, yo lo que creo es que sí afecta a lo que es el consumo y las vitaminas y proteínas y grasas que hoy día necesita nuestro cuerpo. En verdad es importante que regresemos al consumo adecuado y que enseñemos a nuestros hijos a que no sea un eslogan solamente comer frutas y verduras, no, complementar el consumo de verduras, el consumo de granos, el consumo de cierta cantidad de carne. Y en lo económico también es real.